¡Hola amigos! ¿Qué tal si les cuento ahora otra historia muy hermosa para que aprendamos a ver cómo son las cosas para así poder crecer? Dice así, un cocodrilo bajo mi cama. Todas las noches mami me da un besito. Me dice, buenas noches, muy bajito y apaga las luces. Pero en cuanto mamá sale de mi cuarto empiezan a pasar cosas muy extrañas. Cortinas como fantasmas, un armario gigante con niños, ruidos raros bajo la cama. ¡Mami, tengo miedo! ¡A dormir! Dice mamá. Te dejaré una lucecita encendida. Con esa luz estoy más tranquilo. Pero esta noche bajo la cama hay más ruido que nunca. Así que con mucha prudencia me asomo despacito y... ¡Oh! Hay un cocodrilo bajo mi cama. Un cocodrilo verde y escamoso, de ojos altones, de cola larga, de dientes afilados. Un cocodrilo que está llorando. Pobrecillo. ¿Qué te pasa? Le pregunto. ¿Por qué me puedes más la oscuridad que el miedo? ¡Que me da mucho miedo esa luz! Me contesta el cocodrilo. ¡Ah! Pues no te preocupes. Yo la apago, le digo. A partir de hoy, el cocodrilo y yo dormiremos como troncos todas las noches. Tenemos todos miedo a la oscuridad en algún momento. Pero si apagas la luz, me estarás mucho más tranquilo. Y adivina, tu cocodrilo también. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo saben, amiguitos. Debemos afrontar nuestros miedos para así vencerlos. Así que, olorín colorado, Chaco ha terminado.